Yo tengo una situación con mi pareja, yo hemos ido a terapia de pareja, tenemos ya 10 años juntos, hemos tenido muchísimas condiciones, entre ellas cuando yo lo conocí él tenía a su pareja, ya está divorciado, ya vivimos juntos, pero nunca he sentido que él se ha preocupado con mi hija como me gustaría. ¿Cómo me gustaría? Ok. Ok. Exacto, él tiene 3 hijos más, nunca me ha dicho que quiere tener hijos, una de las cosas que a mí me gustaría es tener más hijos, y entre otras cosas que hemos tenido diferencias, hemos decidido ir a terapia porque yo tomé la decisión de separarme. En la terapia me dice mi terapeuta, o la terapeuta de pareja más bien, que él es un hombre narcisista. Y lo que me recomienda es alejarme lo más que yo pueda y dentro de lo que pueda en el tiempo más próximo. Pero me ha costado mucho porque en estos 10 años yo no he trabajado, no he sido independientemente económica, o sea, no me puedo mantener económicamente, dependo totalmente de él, y también es como un deseo de ver cómo se podrían arreglar las cosas. Ahora él está aquí, así está la iglesia, quiere participar de retiros, o sea, pero ella me dice que todo eso es mentira, que eso es algo que es momentáneo y que al final eso puede volver a ser lo mismo nuevamente. Oh, wow. A mí me preocupa mucho cuando un terapeuta habla de narcisismo. ¿Un terapeuta? Sí, me preocupa mucho. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque ahora desde que tenemos un hombre que pone límites, cuando tenemos a un hombre que realmente no le gusta algo, nos encanta decir que es narcisista. Y eso es preocupante, eso es preocupante, porque mira, querida, créeme que cuando uno está con un narcisista, uno lo primero es que deja de creer en sí mismo, porque el narcisista en ningún momento, en ningún momento, da a entender que el otro puede quizás tener la razón. El narcisista no es verdad que ni siquiera para manipularte comienza a hacer cosas de arrepentimiento. Ahora bien, mira que como tú me dijiste, él no trata a mi hija como yo entiendo que debería de tratarla. Esa no es su hija. Él debe de respetar a tu hija, pero él no tiene por qué amarla, que eso es un error que cometemos muchas veces. Él no tiene por qué amarla. Ahora, él tiene que respetar a tu hija. Entonces, yo no sé cuál fue el acuerdo que ustedes llegaron. Igual, yo no sé cuál ha sido el acuerdo de ustedes con relación a tener hijos. Tú lo has escuchado. Tú le has dicho, yo quiero. Porque fíjate, tú dices, yo quiero tener hijos, pero tú no produces dinero. El único que produce es él y tiene tres. Entonces, yo no sé si él los mantiene a los tres o si la otra señora no trabaja. Es que son muchas cosas que hay que tomar en cuenta aquí. No tan solo el que yo quiero. Entonces, si tú quieres también cambios, a veces es muy bueno decirlo desde una posición, yo quiero esto, yo quiero otro, pero ¿qué tú estás haciendo? Entonces, también, si tú te quieres divorciar, tú tienes que asumir tu vida y comenzar a buscar la forma de producir dinero para poder salir de ahí. Entonces, yo entiendo, y de verdad te lo digo, que busques una segunda opinión. Porque en el momento en que una terapeuta diga, ¡ay, tú no te puedes llevar de eso cambio! La terapeuta está totalmente contaminada. Porque el ser humano sí tiene el poder de cambio. Y sí tiene el poder de hacer cosas para demostrar que sí quiere seguir la relación.